muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos a un vídeo más de trading hoy es uno de esos días donde traigo una estrategia que es para recordar seguro estoy completamente seguro que la estrategia que vengo a presentar hoy va a dar mucho que hablar vamos a pasar a pantalla y vamos a empezar a verlo todo bueno antes de nada quiero comentar que estoy regalando un curso de trading de futuros totalmente gratis vale yo no me dedico a vender cursos y he creado un curso un pdf de 60 hojas y lo estoy regalando gratis a todas aquellas personas que se registren en binx con un enlace vale algo que se puede hacer en cinco minutos con un simple correo electrónico y una contraseña de acuerdo si queréis más información de cómo proceder a hacerlo todo ya que yo necesito la prueba de que estáis conmigo donde aparece mi código os lo dejo aquí arriba vale veros ese vídeo de ahí este vídeo que se aparece por ahí arriba echad un ojo y así si queréis recibir el curso de trading gratuito ya sabéis cómo proceder bien por otra parte como veis aquí en pantalla tenemos la plataforma de kick 142 seguidores no están nada mal en el anterior vídeo ya confirmé que en septiembre empezamos con los directos la verdad que tengo muchísimas ganas muchísimas porque hay muchos temas que quiero tratar aparte de trading quiero tratar unos temas muy concretos que sólo puedo hacer aquí no puedo hacer por ejemplo donde estamos ahora vale entonces temas de fiscalidad o temas por ejemplo sobre neobancos que ahora mismo ya sabéis que con la falta de revolut pues tenemos que protegernos y saber diversificar nuestro capital y temas como ese va a haber muchos va a haber muchos temas interesantes que en realidad no están directamente relacionados con el trading pero si nos interesa a todos así que bueno si queréis apoyar esta iniciativa de los streaming que voy a comenzar en septiembre lo tenéis bien sencillo si tenéis una cuenta en kick solamente me tenéis que buscar alex inversiones me seguís vale porque yo lo que me estoy fijando son los seguidores vale yo como ya os dije desde un principio no es una plataforma en la que yo tenga pensado crecer vale porque para eso ya estoy creciendo en youtube pero sí que necesito tener pues una cantidad de seguidores óptima para que podamos tener una interacción en el chat porque si somos cuatro gatos entonces no merece la pena pero si por ejemplo imaginar que de aquí a septiembre llegamos a 200 y pico y lógicamente de todos los seguidores después en el chat no va a estar todo el mundo porque muchas personas puede que no les coincidan los horarios y demás vale aunque van a ser directos largos pero bueno yo sé que todo el mundo no puede estar pero poneros en un caso de que estemos un 30 por ciento de las personas que me estáis siguiendo si somos 200 personas y vais a estar conectadas en el chat o viendo los directos un 30 o un 40 por ciento de las personas pues ya está bien no pero por ejemplo si somos lo que os comentaba el otro día cuando éramos 30 40 somos 30 personas o 40 personas si después en el chat se conectan 5 pues no tiene mucho sentido no pero bueno ya os digo que estoy viendo que va para arriba así que en septiembre nos pondremos a ello si no tienes una cuenta en kick en la descripción os voy a dejar un link directo para que os registréis este es bien x el exchange que os comentaba antes el cual tenéis que hacer el registro para recibir el curso de trading gratuito del que os comentaba al principio del vídeo ya sabéis que es un exchange de bajas comisiones no requiere de verificación k y c podemos operar en futuros estándar futuros perpetuos podemos operar cripto monedas podemos operar forex índices materias primas y aparte tenemos una cuenta demo totalmente ilimitada bien ahora sí nos vamos a trading view y vamos a explicar esta estrategia de hoy porque tengo que decir que en lo personal la voy a seguir usando porque se basa mucho en la estructura de mercado y ya sabéis lo que para mí eso significa los que ya me seguís ya lo sabéis que yo pero siempre 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 independientemente de la estrategia que use pero siempre con la estructura en primer plano muy presente siempre cinco minutos como veis en pantalla estamos en cinco minutos pero ojo cuidado a ver quiero recalcar algo no es una estrategia de scalping quiero dejarlo claro porque no es una estrategia de scalping de hecho si es verdad que algunas operaciones pueden ir de 15 20 30 minutos una hora perfectamente pero sí que puede haber operaciones que se puedan alargar incluso varias horas vamos a decir que es una estrategia intradía aunque estemos en cinco minutos y ahora vais a ver por qué bien vamos con los indicadores entramos en la sección de indicadores y vamos a escoger el indicador estrella de hoy que aquí lo tenemos daily height barra low del creador un nuevo unicorn 805 655 vale si lo veis aquí al creador ahí lo tenéis vale este es el nombre del creador perfecto le vamos a dar un clic si no lográis verlo bien tranquilos que os voy a dejar el nombre de los indicadores que vamos a usar en la descripción del vídeo vale y si eso fuese poco ya sabéis que en el grupo de telegram es algo obligatorio estar en el grupo vale porque si no no os vais a enterar de muchas de las cosas que comentamos dentro del grupo que no son pocas vale por ejemplo cuando empiece con los directos en kick si no estáis en el grupo no os vais a enterar por ejemplo cuando hago algún tipo de compensación o de regalo como el curso de trading lo digo aquí pero hay muchas cosas que comentamos ahí como análisis posibles entradas que ahora ya sabéis que también comparto posibles entradas en una sección aparte y eso aparte de los análisis que comparten otros miembros vale que no son pocos bueno ya tenemos el indicador cargado antes de nada vamos a cambiarle los colores a estas bandas como veis es una banda que va por la parte inferior del gráfico y otra banda por la parte superior están las dos del mismo color así que vamos a modificar esto antes de nada entramos en estilo la primera le vamos a ver un color rosa o rojo el que queráis opacidad y grosor y la de abajo le vamos a poner el color amarillo por ejemplo opacidad y tercer nivel de grosor también vale le damos a aceptar y antes de nada quiero centrarme en este indicador mucho porque quiero que entendáis el funcionamiento y a saber interpretarlo vale a ver este indicador lo que hace es localizar los máximos y los mínimos diarios como todos sabéis estas zonas son de muchísimo interés las zonas de máximos y de mínimos porque porque es donde están acumuladas muchas órdenes de compra y de venta así que son zonas ideales ideales para buscar puntos de reversión quiere decir que siempre que lleguemos a una zona de máximos o de mínimos el precio se va a dar la vuelta no por supuesto que no pero entra dentro de las probabilidades ahora bien esto tiene una manera muy original de marcarnos las zonas de máximos y mínimos y ahora lo vais a entender bien porque claro diréis vosotros y porque aquí no me marca ningún máximo si el precio ha llegado hasta ahí vale mirar donde lo tenemos vale esto va haciendo un dibujo en forma de escalera aquí tenemos el máximo donde ha llegado el precio ahora bueno ahora no en las últimas horas yo ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo son las 12 de la noche y este movimiento o este máximo se alcanzó a las 7 de la tarde del día de hoy bien mirar dónde está la línea esta línea es la que me está marcando que tenemos una zona de interés aquí después el siguiente escalón me está marcando que tenemos una zona de interés aquí el siguiente escalón me está marcando que tenemos una zona de interés aquí vale entonces cuando el precio llega aquí aquí la línea ya está marcada con lo cual tenemos una visión más general de todo lo que está pasando si nos vamos a cualquier parte del indicador porque creéis que aquí se ha formado este cuadrado se ha formado ese cuadrado porque tenemos este mínimo aquí entonces aquí el indicador empieza a formar una línea para que nosotros tengamos en cuenta que a la altura de esa línea el precio está en una zona potente y así si vamos mirando el indicador hacia atrás lo vais a ver perfectamente zona de máximos aquí se empieza a desarrollar fijaros cómo empieza a pintar por aquí arriba a este nivel con lo cual nosotros si imaginar que estamos así sin falta de poner el zoom de reducirlo sabemos que con ver esto sabemos que el precio ha llegado ahí en el pasado si nos vamos atrás lo vemos vale sin tener la necesidad de hacer siempre esa reducción de zoom vale aquí lo mismo si nos marca esta línea imaginar que tenemos la gráfica muy cerca y nos encontramos con esta zona de techo o de resistencia pues si nos vamos al pasado además ya veis que no muy lejano nos encontramos una zona donde el precio ha llegado y fijaros que cuando el precio llega a esa zona el precio se da la vuelta vale aquí lo mismo estamos en esta zona vemos esta línea nos vamos para atrás y vemos también esta otra zona de aquí y así pudiéramos ir mirando todo el gráfico todo el indicador y veis que cuando se produce un punto de máximos de mínimos de la estructura no me dibujo una línea completa sino en las siguientes horas vale por eso esto es muy interesante porque nosotros durante el día estamos viendo esta estructura y vemos esto aquí y si no tenemos nada y no nos da por investigar ni tan siquiera reduciendo el zoom ni tan siquiera investigando en temporalidades superiores pues aquí ya sabemos que el precio ha llegado bien sea en las anteriores 24 horas o en las últimas horas el precio ha llegado ahí con lo cual es una zona que hay que tener especial cuidado con ella como veis aquí otra vez pasa lo mismo vemos esto nos vemos para atrás y vemos que tenemos aquí un mínimo vale un mínimo a tener en cuenta lógicamente vale vamos a borrar todos los dibujos espero que se haya entendido si algo no quedado claro este indicador dejármelo saber porque la verdad que es súper interesante otra cosa que vamos a ver es si tiene algún tipo de repintado algún tipo de retraso muy fácil ponemos la reproducción por barras desde donde sea da igual desde aquí mismo simplemente lo voy a dar a reproducir aquí a 10 x velocidad rápida para que veáis qué tal se comporta y cómo se van formando estos áreas sin ningún tipo de fallo ni de error vale vamos a darle ahí a dibujar veis que está dibujando el precio vamos a ver si va cambiando según va formando la estructura vamos a ver para dónde va el precio ahí bueno veis que ahora mismo se está formando pero todavía no ha cambiado vale ahí sí hay así fijaros vamos a pararlo vamos a detener lo importante esto fijaros que esto ha hecho para arriba y ahora así como si fuese una l al revés vale ha hecho así ha hecho así porque porque empieza a dibujarse aquí a dibujarse aquí porque el precio ha llegado aquí vale y aquí esto empieza a doblarse porque fijaros lo que tenemos aquí también esta es una zona de interés o no es una zona de interés es una zona de soporte depende cómo lo interpretemos no si lo vemos desde la perspectiva de abajo es una resistencia pero si lo vemos desde donde estamos ahora a donde está el precio ahora es un soporte vamos a darle al play una última vez para que veáis cómo se va desarrollando el indicador y después ya seguimos con la estrategia bueno ahí lo veis sigue dibujando a ver si hay algún cambio notorio para que para que lo veáis vamos a ver si hay algún tiene que haber algún cambio en la estructura porque si no si no hay ningún cambio en la estructura vale ya hubo un cambio vamos a pararlo vamos a pararlo vamos a pararlo es que esto es interesantísimo interesantísimo fijaros fijaros que aquí ya no me ha hecho un máximo al mismo nivel sino un máximo inferior y que hace el indicador el indicador justo me empieza a trazar una línea justamente en ese punto lo veis no que empieza a dibujar aquí ya en la misma dirección y qué pasa aquí que aquí el precio ha dejado un mínimo y el indicador va con ese mínimo vale espero que se haya entendido vamos a borrar todos los dibujos vamos a centrar el indicador y ahora vamos a por otro indicador porque como veis a simple vista reduciendo el zoom como veis cada vez que se rompe estas zonas normalmente suele haber una posible reversión una posible corrección fijaros aquí fijaros aquí rompe hacia abajo y corrige aquí rompe hacia abajo y corrige y al contrario rompe hacia arriba y tiende a corregir cualquier punto que nos vayamos vamos a verlo vale mirar rompe hacia abajo y corrige claro aquí es importante saber dónde entrar que para eso viene el segundo indicador así que tranquilos vale está todo ya estudiado aquí rompe hacia abajo y nosotros no vamos a entrar por ejemplo en long aquí ya no tenemos aquí en long y esto sigue bajando vale para eso es el siguiente indicador lo que está claro es que cada vez que rompe principio por estadística hay una reversión otra vez buscando esa posición del precio dentro de el canal si lo vemos como si fuese un canal no porque también lo podemos ver como un canal aunque no es un canal no veis que rompe y corrige rompe la parte inferior rompe la línea amarilla y corrige hacia arriba rompe y corrige rompe y corrige y como eso podemos ver un montón de ejemplos vale rompe y corrige rompe y corrige y hacia arriba lo mismo rompe hacia arriba y corrige rompe hacia abajo y tomamos posición en long rompe hacia arriba y tomamos posición en short rompe hacia arriba y entramos en short rompe hacia abajo entramos en long rompe hacia abajo entramos en long es que en más ejemplo ya nos puedo poner mirar rompe hacia arriba y después rige vale fijaros que aquí rompe hacia arriba pero nosotros no vamos a ciegas nosotros ya tenemos aquí esto esta línea que ya me está diciendo que el precio ha llegado a un máximo anterior con lo cual mirar con qué precisión vale que esto ya os digo que no es una regla de tres matemáticas que esto perfectamente antes de darse la vuelta aquí esto es lo que dice la estadística que cuando llega a otro máximo aproximadamente se da la vuelta o bien un poco antes de llegar o bien sobrepasar un poco pero esto no quita de que esto pueda seguir subiendo o que nos engañe y haga el precio algo así y después la corrija vale lo que viene a ser una falsa ruptura o también puede darse el caso de que no llegue al máximo anterior y lo que me haga es como ha hecho aquí no fijaros aquí parece que viene a buscar pero no se da la vuelta primero vamos a borrar todos los dibujos y como en cualquier estrategia ya sabéis que como un indicador solo pues no hacemos nada o hacemos poco pero bueno a quitar la reproducción por barras me parecía a mí que no estaba viendo gráfico en tiempo real ahora sí vamos a indicadores y vamos a cargar un indicador muy sencillo y bien amigos vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles que exchange o plataforma escoger para hacer trading existen muchos exchange en el mercado pero si nos hemos decantado por binx es por varias razones la primera de todas es la simpleza para hacer el registro con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación que eso es algo que nos interesa a la mayoría una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading bot de cuadrícula tanto en spot como de futuros también os vais a encontrar con el mercado de spot y ahora bien lo que nos interesa a nosotros que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros en la parte izquierda si desplegamos tenemos todos los activos disponibles criptomonedas forex índices materias primas y mucho más y si nos vamos a la parte derecha ya podemos operar en real con usb o bien si desplegamos y escogemos la moneda vst que es la moneda virtual de binx para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real como ya sabéis tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario ya dicho esto continuamos donde estábamos todos conocéis una ema y en este caso vais a ver para qué vamos a usar la ema vamos a poner un color blanco recordar ema ema no media móvil ni nada ema y vamos a darle muy importante el valor de 20 el valor de 20 ahora vais a ver porque vale en cinco minutos cinco minutos valor de 20 en otras temporalidades habría que hacer ajustes y aumentar esta ema vale valor de 20 poco más de grosor pero no la vemos y aceptamos bien genial que tenemos ya un filtro más de hecho podríamos filtrarlo aún más pero para qué queremos esta ema de 20 y os explico muy sencillo nosotros vemos que rompe hacia arriba esta zona os lo voy a poner más cerca para que lo para que lo veáis ahí más cerca no más curioso ahí como veis este indicador en este último tramo de bitcoin me marcaba estas dos zonas de interés esta resistencia y este soporte pero claro yo lo que os comentaba es que cuando rompe hacia arriba buscamos un posible short vale pero en qué vela cuando entramos en short no no es lo mismo entrar aquí que entrar aquí que entrar aquí vale no es lo mismo entonces para eso es la ema de 20 cuando vamos a entrar buscando ese short bien ahora os explico vamos a entrar cuando rompa la media de 20 hacia abajo a vela cerrada nosotros vemos que rompe la zona de máximos que esta línea de color chicle o de color rosa la rompe el precio sigue subiendo nosotros aquí no entramos en short todavía pero en el momento que veamos una vela romper por fuera en la siguiente vela tramos os marco el punto exacto con el pincel recordar tiene que la vela cerrar entera vale no vale que me deje mecha y retrocede otra vez vale no vale tiene que romper terminar la vela terminar la cuenta atrás completa y empezar la siguiente vela con lo cual este sería nuestro punto voy a cambiar el color el pincel porque si no en ese color naranja ahí ese sería nuestro punto ahí tomaríamos nuestra posición en short vale importante gestión buscamos el máximo anterior ahí lo tenemos nos apartamos un poco y ahora bien ahora hay que buscar también la toma de salida o la toma de ganancias podemos buscar la misma zona si está cerca esto ya es parte de psicología algo bastante personal y siempre explico la gestión de riesgo pero es que al final la gestión de riesgo es algo muy personal vale yo aquí me hubiese salido ya aunque lo esté viendo a toro pasado sé que hubiera salido ahí sé que hubiera salido ahí vosotros también lo sabéis los que me conocéis porque siempre uso las mismas zonas vale aunque muchas veces gano poquito pero más seguro vale fijaros que esto prácticamente es un uno a uno luego ha bajado más si ha bajado a buscar como veis la zona baja de la estructura pasada pero bueno eso como os digo no lo sabemos y si tenemos un sistema lo mejor es seguir ese sistema y seguir ese plan de acuerdo vamos a ver esta esta es todo lo contrario es una operación para entrar en long rompe la línea amarilla pero nosotros cuando entramos en long vale muy bien entramos en long cuando se rompe fijaros que esta vela no rompe os voy a poner cerca para también comentar cuando cuando vale y cuando no vale esta vela la damos por buena pues lógicamente no fijaros que deja una mecha si es verdad que rompe pero retrocede ahora bien la siguiente vela la siguiente vela rompe y confirma en la siguiente vela es decir este es nuestro punto de entrada posición larga bien aquí como gestionaríamos nuestro stop loss aquí este movimiento en v ya sabéis que es una falsa ruptura de hecho si nos vamos atrás bueno falsa ruptura no vino a apoyarse a esta zona de resistencia pasada pero bueno cuando son movimientos muy bruscos podemos tomar esta otra meseta por ejemplo de aquí para poner nuestro stop loss y para la toma de ganancias pues iríamos a buscar el máximo anterior ahí lo tenemos esta hubiera sido muy buena muy buena hubiera sido fijaros que aparentemente no lo parecía de hecho de hecho aunque hubiésemos puesto nuestro stop loss apartándonos de esta mecha tampoco es una operación mala no es una operación mala al fin y al cabo ya os digo que la gestión es muy personal de todas formas yo viendo esta vela con esta mecha que deja por ahí yo asumiría un riesgo más corto porque se supone que el movimiento de echarse las manos a la cabeza ya ha pasado vale entonces tomaría pues esta zona que también actuó aquí de soporte es la que tomaría como stop loss y vamos a ver si vemos algo más por ahí aunque no hagamos la gestión en la gestión ya veis que es la que hago siempre pero vamos a ver algún ejemplo más antes de terminar porque ya os digo esta estrategia es súper súper interesante fijaros donde tendríamos otra el precio rompe y después a vela cerrada os lo voy a acercar bien hay que esperar a que cierre la vela y cierre la vela por fuera y este sería nuestro punto de entrada en long quiero que os fijéis en esto mirar como las falsas rupturas del indicador nos la pueden jugar mirar vale falso falso y podemos caer ahí muy fácilmente porque porque aquí rompe en realidad rompe por fuera es muy poco pero rompe necesitamos que rompa con decisión vale esta línea amarilla que la rompa con decisión como como es este caso vale con una sola vela no esperar un poco más como es este caso vamos a ver más ejemplos mirar vale esto es el típico ejemplo que me gusta porque fijaros mecha mirar cuando cuando toca una zona de estas donde digo yo que hay muchas zonas de compra y de venta que son máximos y mínimos mirar como estas son mechas liquidadoras van a liquidar al liquidar todas esas posiciones que hay por aquí es que se ve se ve que es una vela que va y deja mecha y absorbe toda esa liquidez que necesita para después darse la vuelta no entonces aquí por ejemplo sería una falsa ruptura también de hecho fijaros que ni tan siquiera tenemos esta media de 20 por aquí abajo para entrar podríamos entrar aquí si podríamos entrar aquí pero ya desde que corrige hasta que tenemos la entrada atravesando la media pasa bastante tiempo así que hay que fijarse también en esos detalles es como aquí vale esta mecha no nos dice nada la estructura sigue intacta no está roto para nada tienen que ser claras como los ejemplos de antes como puede ser por ejemplo este caso como lo vamos a saber porque no sólo el precio rompe por debajo del indicador sino que también la media pasa por debajo entonces aquí es muy fácil que podamos tomar la media vale sin embargo en este ejemplo que os mostré antes pues lo vuelvo a mostrar otra vez este creo que era este no fijaros aquí la media no pasa por debajo si esta media en lugar de estar por aquí arriba baja por aquí abajo a la parte inferior y el precio que hay un poco más entonces ahí sí entonces ahí así buscamos ese punto de reversión espero que se haya entendido todo yo tengo que decir que esta estrategia a mí me ha encantado tanto la estrategia como esta combinación de indicadores así que si os ha gustado el vídeo solamente os voy a pedir una cosa y es que le dejéis un super like el hecho de que dejéis un like no es un capricho simplemente lo que estáis haciendo es apoyar al canal y ayudando al algoritmo de youtube a que mis vídeos lleguen a muchas más personas y he dicho esto vamos a dejarlo por aquí espero que haya sido de vuestro interés recordad que nos vemos también dentro del grupo de telegram y dentro de muy poco también en la plataforma de kick vale así que recordar unidos tanto en kick como en el grupo de telegram para estar al tanto de todo ya he dicho esto ahora sí me despido de vosotros un saludo a todos amigos chao